Hola, buenos días, Gianluca. ¿Qué ves? Soy Paco, el padre de Marc. ¿Qué, Marc? Bueno, te explico un poco porque igual no lo sabes. Marc es un suscriptor tuyo, ¿de acuerdo? Es un seguidor de tu canal y, bueno, tengo al chaval un poco afectado por todo lo que pasó porque, bueno, es muy fan tuyo. ¿De qué? ¿De qué ha pasado? Me habla el chico que es un youtuber o un instablogger, no sé, yo no sé. Pero, bueno, que ve tus vídeos y, bueno, que el chico está muy afectado por lo que ha pasado por el vídeo que tú subiste, ¿no? ¿De qué? Bueno, él me habla que es seguidor tuyo, ha visto retos tuyos y, bueno, que le gusta mucho pero por el tema nosotros tenemos a mi madre, que es una mujer mayor y, bueno, él la quiere muchísimo y cuando, al ver tu vídeo... ¿Cómo has conseguido mi número? ¿Cómo, perdón? O sea, ¿cómo has conseguido mi número? ¿Te estoy hablando de mi hijo y lo primero que te importa es de dónde he sacado tu número? No, si no, ya, pero la pregunta es de cómo he conseguido mi número, pues, eso de que es algo personal, no por nada más. El chico me ha dicho que era tu número y yo, bueno, yo me comprometo en llamarte porque yo no quiero que mi hijo lo esté pasando mal por un youtuber o un instagramer que él sigue, pero desde el corazón, ¿entiendes? Sí. ¿Cómo que sí? No, 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 que te entiendo, que está, estoy robando ahora. Bueno, yo ahora mismo estoy haciendo la comida, pero te estoy hablando porque mi hijo está mal, ¿de acuerdo? No, no, yo lo entiendo perfectamente, sí, pero... Entonces, claro, yo quiero un poquito que tú me expliques qué es eso, qué pasó, porque, claro, mi madre está mal, es una mujer mayor y mi hijo, claro, la tiene como una reina, ¿no? Y claro, vio un vídeo tuyo que estabas ignorando, creo, una mujer mayor y claro, el chaval, pues... Bueno, sí, se generó una polémica o algo, pero... Sí, pero explícame un poquito para que le pueda explicar a él, es que tengo a mi niño al cuarto, ¿eh? No, 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 sí, 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 la verdad es que me parece mal que los seguidores míos estaban defendiendo a medida que me importan los seguidores, porque también me importan mis seguidores. Claro, pero a mí me importa a mi hijo. No, ya, obviamente. Entonces, yo, claro, yo quiero el chaval decirle algo en nombre tuyo que ha pasado aquí, porque el chaval lo tengo roto, ¿eh? Y te lo digo de corazón, ¿eh? No, no, pues... O sea, lo que me ha sorprendido es cómo tiene mi número, por eso, pero... Yo trabajo en una residencia, soy el propietario de una residencia aquí en Barcelona, de gente mayor, y claro, al ver este vídeo, nos ha colapsado un poco a todos nosotros también, ¿eh? No, no, ya, 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 pero no podía... O sea, que realmente, o sea, tenía ya un vídeo preparado con mi abuela, pero no lo podía subir, porque si no la gente se pensaría que no es real, pero... O sea, mi abuela quería salir hablando del tema, pero no podía salir. Hombre, claro, una mujer mayor, no la vas a meter hablando sobre un vídeo de una mujer mayor, ¿entiendes? Sí. Al menos, si tú podrías, podrías venirte aquí, al menos un día entero, y estar con nosotros. Bueno, sí, te puedes pasar, pero más que nada, si haces retos de 24 horas, veo aquí, o retos de un día, o eso, pues... Sí, no, no, sí, a mí me da igual la bola, yo no conozco nada de youtubers y instagramers y todo esto. Yo te estoy hablando en nombre de mi hijo, ¿entiendes? Sí, sí, perfectamente. Yo lo que me gustaría, escúchame... No, 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 no hay problema, o sea, yo me puedo pasar un día entero imposible, porque ahora estoy de rodaje. Hombre, escúchame, que yo trabajo a las 24 horas del día, ¿eh? No, no, no lo niego, cada uno tiene su trabajo y cada uno le cuesta lo suyo, no lo niego. Escúchame bien, pues al menos, al menos por mi hijo, porque el chico está muy mal, estate tú 24 horas aquí en la residencia, con nosotros. Ahora, yo tengo mi trabajo, es imposible, es verdad, que no es por nada, pero que con esto que ha pasado, muchos seguidores míos están afectados, de que todo esto estaba... que quieren que se aclare ya, que ya está aclarado casi, que es... Bueno, aclarado casi, escúchame bien. Yo te estoy pidiendo que si haces 24 horas a una mujer mayor, que estés 24 horas con nosotros. ¿Cómo lo estás planteando? O sea, está planteado así, o sea... Pero si, escúchame, el chaval me ha dicho, el niño aquí me ha dicho, que el vídeo pone 24 horas ignorando a mi abuela, eso lo pusiste tú, ¿no? Sí, perfectamente. Pero queda un reto que se... Pues es un reto, yo te pido, por favor, de corazón, que estés un día con nosotros, con toda la gente mayor, atendiéndonos. Yo, escúchame, no, no, yo, yo... Yo no me río, eh, escúchame bien, yo no me río, eh. Yo no me estoy riendo para nada, yo... Escúchame bien que te estoy hablando, en serio, no quiero llevar esto más allá, porque te estoy hablando y no te tendría que llamar, ¿vale? Porque estoy hasta los cojones de todos estos youtubers, instagramers y toda esta mierda. Y te estoy hablando de corazón, ¿vale? No, pero me refiero que... No me... Escúchame bien, te he hablado bien y no te he faltado el respeto, no me hagas calentar, pero no te mofes de mí, eh. Yo no me mofo de nadie. Vale. Lo que pasa es que han cogido partes de las horas, partes y no más que todo el mundo está así, pero si subiera la verdad, la gente no estaría así. ¿Y cuál es la verdad? Dímelo a mí. Eso, dí. ¿Cuál es la verdad de entonces? No, que el vídeo se hizo, pero que el nuevo era un vídeo en el que no era tan grave como parecía, o sea, si no era un vídeo ignorando. Y luego se hizo el vídeo en plan de que mi abuela estaba hablando, que mi abuela estaba bien y mi abuela quería hacer el vídeo, mi abuela me dio el permiso de suscribirlo. Claro, pero... No, pero tenía que haberlo subido con el permiso de mi abuela, pero en mi vida hubiese subido sin que ella me hubiese hecho nada. Claro, pero escúchame bien, la gente que no lo sabe, claro, tú en este vídeo estás buscando las máximas visitas posibles, si no me equivoco. No, pero todo el mundo, ¿no? Bueno, todo el mundo. Yo no sé cuánto cobráis los youtubers. Hombre, no, mira, si... Si... En el vídeo que había hecho con mi abuela explicándome todo, que no lo subí porque había un youtuber que se llama Bronte que... Solo te pido, por favor, un día con nosotros, no te vamos a pagar porque no tenemos dinero para pagar, estoy atendiendo a toda la gente mayor, lo tendrías que hacer, ¿eh? O sea, un día es muy difícil ahora mismo, o sea, de verdad, pero que estoy medio rogante, incluso me he parado ahora que estoy medio rogante. Hombre, te has parado, cuidado, yo estoy en casa y estoy atendiendo a mi madre también, ¿eh? Que es una mujer aún más mayor. Es trabajo cada uno, no lo voy a negar. Vale, pues escúchame, vamos a hacer esto, 24 horas en la residencia nuestra. Mire, si quiero... ¿Tú a qué te refieres? Estar ahí. Estar ahí, ayudando, repartiendo comida, atendiendo a la gente mayor, poniéndolos en la cama. Yo sí, yo sin problemas puedo ir ahí y ayudar, ¿no? No hay problema, incluso. O sea, yo me puedo pasar y ayudar. Porque en 24 horas lo veo difícil, pero yo me puedo pasar unas horas ayudando. Ah, entonces, ¿qué me dices con esto? Que las 24 horas del vídeo no son reales, ¿lo ponéis en el título y ya está? No, pues en el mismo vídeo, en el mismo vídeo ya digo que cuando mi abuela se puso así, lo corté porque no iba a seguir eso. Pues entonces no son 24 horas. Estar 24 horas traía ropa cómoda para poder ayudar a las personas que... En 24 horas no puedo porque mi trabajo no me lo repite, pero que haga. Si tuviera tiempo, de verdad te daría el corazón porque... Pues saca tiempo, escúchame, si tienes corazón, sácalo, ¿eh? Sácalo porque es tiempo que te va a ayudar a ti también, ¿eh? Escúchame, escúchame de corazón. Este va a ir bien a ti también, ¿vale? Esto no te va a dar visitas, pero sí que te va a dar algo mucho un poco. Totalmente, pero yo creo que no puedo decir que voy a ir, porque si digo que voy a una residencia ahí, me ponen verde, porque ya sabes cómo uso la red, bueno, algo... Bueno, a mí me da igual como sea la gente, tú te esperamos en la semana que viene el lunes, intenta estar a la primera hora, a las 8, ¿vale? ¿Puede ser? O sea, no, ahora mismo no te puedo decir que... Ocho y medio, 8 y medio podrías estar, me comprometo con toda la gente, ¿vale? Hacemos esto, ¿vale? Hacemos una cosa. Mira, si me puedes mandar un mail... Escúchame, por favor. ¿Estás mofando de mí? Si dice que voy, te van a pensar la gente que lo hago por interés. Si no lo hago por interés, no lo veo porque el chaval me importa, ¿entiendes? El chaval te importa, lo vemos aquí. Pues el lunes a primera hora, ¿de acuerdo? Bueno, está 24 horas, te lo puedo decir ahora, pero... ¿Hijo quiere que hagas lo mismo que hiciste en el vídeo? Yo le voy a todo, o sea, yo entiendo que... Por mi hijo, por favor, por favor, por favor, te lo pido por favor, 24 horas en una residencia... Yo entiendo que su hijo quiere algo normal, los seguidores que nos ayudan a trabajo y cada seguidor... A ver... Cualquier persona que trabaje en esto, yo te puedo asegurar que esto no lo haría. Una persona que vaya por un seguidor, poco. Y yo lo hago sin decir nada a nadie. Vale. Pues 24 horas con mi hijo, por favor, comprometete ese día, no puedes grabar ni hacer vídeos ni nada. Por favor, ese día solo con nosotros, por favor, te lo pido, hombre. Si yo no puedo ir un 24 horas, lo siento, me importa su hijo, ¿entiendes? Le importa a mi hijo, por 24 horas, ¿de acuerdo? Yo no puedo hacer 24 horas. Un youtuber de esto seguro que haría esto, ¿eh? Y si llamas a un youtuber por teléfono, ya te puedo asegurar yo que a la bunda te cuelga. ¿Cómo que a la mínima me cuelga? Que soy un padre de un seguidor, chaval. Puede ser quien quieras, pero la gente es así. Vale. Pues ya cuando pasó todo esto intenté decir a tu... O sea, intenté decir a tu mundo que... Vale, pues de acuerdo. Vemos que tienes buen corazón, lo tienes. Pero 24 horas ya te lo pedimos para que lo cumplas, hombre. Que no me río, que no me río, ¿eh? Si mi hijo estuviera de puta madre, yo no te llamo a ti ni de coña, ¿sabes? Pero coño, que es mi hijo, ¿no? Bueno, cada uno hace lo que quiere con su vida. Vale, de acuerdo. Pues entonces, si te puedes pasar, estamos aquí en San, Residencia del Pilar, ¿de acuerdo? Mi repre te contestará sobre qué hora me puedo pasar, pero lo que sí que puedo... A ver, ¿tu repre a qué hora puedes contactar con nosotros? ¿Cómo se llama tu repre? ¿Tú te escribes? A ver, que tampoco me puedes decir cómo se llama tu repre. ¿Pero qué sois? ¿Famosos del corazón? Isabel, ¿tú qué? Isabel. Isabel, venga, con Isabel. Isabel también se puede venir con nosotros aquí en la región. No, no, es mibe en otra ciudad. Yo ya ahora le quiero un WhatsApp. Escríbale un WhatsApp a Isabel y a ver si os podéis venir los dos. Traer ropa cómoda, ¿eh? Sobre todo que es una residencia que... Tengo solo, lo que sí que pido que no se diga nada. Porque es que luego no quiero liarla. O sea que sea secreto que voy a ir. Tranquilo, secreto total, ¿vale? A few moments later. Sí, por favor, estoy rodando. A ver, que ha hablado con mi chaval, ¿vale? Sí, vale, pero... Escúchame, que ha hablado con él y él no sabía todo el tema que cortáis los vídeos de las 24 horas, ¿eh? Lo siento, ¿eh? El chaval... ¿Qué siento que te estoy grabando ahora? ¿Si puede ser rápido? No, le te he dicho esto, que no sabía que en las 24 horas lo cortaba y le he explicado todo esto y él no lo sabía, ¿de acuerdo? No, no es que lo cortábamos, sino que se acabó antes porque pasó eso. Vale, él no lo vio, ¿vale? El chaval, bueno, te esperamos en Louros entonces, Gianluco, ¿no? En el número 1, por favor. Gianluca, no me falles, ¿eh? Yo creo que digo cumplo. Vale, 24 horas, hasta ahora. Chao.